Muy buen día, mi nombre es Alexander Perdomo. En esta oportunidad les hablaré de la filogénesis y ontogénesis del sistema nervioso. Definición, filogénesis del sistema nervioso. Se refiere al estudio de la evolución y desarrollo de los sistemas nerviosos a lo largo de la historia de la vida en la tierra. Orígenes. El sistema nervioso se originó en organismos unicelulares como los porotosos que respondían a estímulos externos mediante cambios en su membrana celular y contracciones. Entre los animales en sistema nervioso tenemos algunos animales como las amebas, otros como las esponjas, anemónanas, medusas, moluscos, entre otros. Ontogénesis del sistema nervioso. Definición. La ontogénesis estudia el desarrollo individual de un organismo a lo largo de la vida. La ontogénesis se enfoca en cómo se forman los sistemas nerviosos antes y después del nacimiento. Voy a hablar de los procesos madurativos. Durante la ontogénesis se observa cómo se desarrollan las estructuras nerviosas como el cerebro, la médula espinal y las neuronas desde la etapa embrionaria hasta la adultez. Avances en genética y tecnología. Gracias a los avances en genética y tecnología hemos profundizado nuestro conocimiento sobre la ontogénesis y cómo los organismos adquieren sus capacidades nerviosas. En resumen, la filogenética enseña la evolución histórica de los sistemas nerviosos a nivel de especie, mientras que la ontogénesis se centra en el desarrollo individual de un organismo desde la concepción hasta la madurez. ¡Gracias!